Hola, bienvenidos al sorteo 2396. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 2 de abril nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la Empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá juegan las baloteras. El lunes 11 de abril realizaremos el sorteo express desde Popayán en vivo por Facebook. A partir de las 7 de la noche participas con el billete del sorteo 2397 que jugará el 9 de abril. Patrocina, Industria Licorera del Cauca y Supergiros, visita Popayán en Semana Santa. Y ahora el resultado, nuestro premio mayor, vamos a verificar el número 3, 5, 1, 1, la serie 190. Verifiquemos juntos el resultado del premio mayor Lotería del Cauca para el número 3, 5, 1, 1 y la serie 190. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Cali, donde fue despacio del premio mayor. Y quiero recordarles que la Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte.